Para ustedes, ¿el graffiti es un arte o una artesanía? No se muevan que nuestro compañero Jorge Galván nos tiene un sondeo sobre esta cuestión. Vamos a verlo. El día de hoy nos encontramos en el Museo Estatal de Culturas Populares, en uno de los tantos talleres que el Calle Genera ofrece. El taller del día de hoy se llama Caligrafity, por Homie. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Oye, bro, ¿y para ti el graffiti es un arte o es una artesanía? No, la verdad es un arte. Por lógica, todos entendemos que arte es toda aquella cosa que creas, entonces por ende yo lo clasifico como un arte, como artesanía. ¿Es algo en lo que no puedes sacar dinero o puedes por el estilo? Pues todo es como que muy personal, o sea, las vivencias, más que nada te deja vivencias el graffiti, es muy importante esa parte. Oye, bro, ¿y para ti el graffiti es un arte o una artesanía? No, para mí es un arte, es un medio de expresión y pues simplemente es adrenalina pura. Es arte en sí, en sí es un arte libre para toda la gente que puede realizar cualquier estilo, cualquier manera, para mí es simplemente arte. Muchas gracias. Hola, yo soy Homie, oriundo de la ciudad de Durango, Durango, pero ya regio por adopción, desde los 10 años vivo aquí en Monterrey. Mi trabajo particularmente es, ahorita en la actualidad estamos haciendo caligrafity, yo vengo de la escuela de graffiti, de la vieja escuela de graffiti de aquí de Monterrey. Y este, pues ahorita lo que ha sido la evolución de mi trabajo en el graffiti es el caligrafity, la mezcla de la caligrafía con el graffiti. Pues mi amor por el caligrafity nace por el graffiti, este, al hacer los tags y pues toda la escritura callejera, pues sí me exigía mucha calidad en los trazos de las letras y eso. Entonces, cuando me empecé a familiarizar más con las caligrafías y así, pues por la cultura chola, que ellos utilizan más las letras, las góticas, las Old English, pues ahí es cuando empiezan a hacer mi gusto por el caligrafity, sino al mezclarlas, las letras, este, las góticas con el graffiti, es donde empieza así a nacer el amor por el caligrafity. Ya haciendo caligrafity, así un poquito más formal, llevo, pues alrededor de unos, ¿qué serán? En cinco o seis años. Pero desde que yo comencé a hacer graffiti, pues siempre he estado muy influenciado por las caligrafías y las formas de las letras, pues más así en sí del caligrafías, ¿no? Por donde yo nací, en Durango, ahí siempre ha habido cultura de los cholos, entonces ahí en las calles siempre había mucha, pues, escritura así callejera, que también tenía mucho góticas y todo eso, entonces, pues sí, tengo mucha influencia de eso, entonces desde chavito siempre he hecho letras góticas, letras, este, así Old English, entonces en sí, en realidad desde que yo empecé a hacer graffiti, también comencé a hacer caligrafías, pero ya hacer caligrafity más formal, sí tengo como unos cinco o seis años, más o menos. Pues por lo que me motivó y me animé a dar el taller es por la razón de que, pues a mí me gusta mucho ver en la calle los tipos distintos de letras que hay y todo, pero yo siento que aquí en Monterrey sí hay como que un déficit en cuestión de que tengan más calidad y estilo la raza cuando pinta en la calle, entonces pues el graffiti siempre va a existir y ahorita en la actualidad hay mucho interés por el caligrafity en las nuevas generaciones de escritores de graffiti y pues más acá en México y en el norte de México, entonces yo dije pues si hay manera de poderles compartir a las nuevas generaciones que son las que toman los talleres, porque ya la banda que ya tiene un estilo y que ya tiene su trabajo definido, pues ellos en realidad no les interesa mucho tomar talleres, pero la nueva escuela que viene y los nuevos escritores de graffiti, pues sí les interesa saber y pues qué bien poder yo compartirles lo que yo sé para que ellos puedan hacer en las calles un mejor graffiti, un mejor caligrafity, entonces eso fue lo que me motivó a aceptar a dar el taller. Pues graffiti porque en realidad era lo que tenía más a mi alcance, en las calles el graffiti era una herramienta que pues a la vez también te salva de andar en pandillas y cosas así y pues el graffiti es más accesible para nosotros que andamos en las calles, pues es una herramienta que te forma como persona, o sea yo la encontré, encontré mejor resultado como para una formación de una disciplina en el graffiti que en la pintura, claro que el graffiti me ha llevado pues también a incursionar en la pintura, en la aerografía, en la serigrafía, pero pues sí el graffiti es como una puerta, una ventana a la gráfica y pues en este caso la gráfica así del barrio, entonces por eso escogí el graffiti como un medio de expresión para mí. Pues un mensaje así para las nuevas generaciones de escritores de graffiti o caligrafity, pues la mera verdad que la práctica es lo que los va a hacer buenos, pues sí el que no copien, que no saquen estilos así ya, porque pues eso de volada se ve de qué sitio de internet lo copiaron o qué artistas están copiándole su trabajo, que sean auténticos, que traten de sacar sus propios estilos, claro o sea influenciarse de artistas eso es válido, pero influenciarse es una cosa y copiarse es otra, entonces pues sí es un mensaje así que le doy a las nuevas generaciones que pues trabajen en sus estilos, no copen y pues que propongan, eso sería así como que un mensaje de las nuevas generaciones. www.fcc.unl o suscribirse a nuestro canal de youtube.com.fcc.unlmx ¡Continamos!